¿Qué es el Ejército? Les permitan que los organismos censores de Derecho Humano Internacional entren a Nicaragua y les permitan que puedan ir a los lugares para que puedan verificar y demostrar dónde están las pruebas. Gracias, pueblo de Nicaragua, por manifestarse, por mostrarles las pruebas al Ejército, cómo ellos participaron de manera activa en la represión en el 2018. Gracias por que cada uno de ustedes han estado presentes en esta lucha y que el movimiento campesino está luchando para que haya justicia y democracia en este país, para que podamos lograr las libertades públicas y que podamos vivir en paz. Gracias. 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 Gracias.